Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo video en el que os voy a enseñar todos estos regalos que tengo en la mesa que son un montón ¿Y por qué te gustan tus regalos? Porque hace tiempo ya, esto ya es muchos días después el 18 de noviembre pues me cumple y lo celebré dos veces una vez con Youtubers y otra vez pues con mis amigos de clase entonces pues si queréis saber que cosa me regaló Kala tenéis los videos en la información también quiero decirles que si se me olvida algún regalo o algo lo siento muchísimo porque es que son un montón pero bueno, vamos a empezar ¡Vamos! primer regalo es este reloj que lo llevo siempre puesto, me encanta y se puede poner todo, es un reloj normal, se puede poner alarma, cronómetro, de todo así que me encanta segundo es esta máquina que es de slime para hacer slime, que vosotros sabéis lo que me gusta el slime y mirad, eso ya lo he usado porque es que no me podía aguantar mirad, el slime y está chilenísimo a mí este regalo me ha encantado la verdad es que me ha gustado todo pero... después del siguiente regalo que sea pequeño me encanta es que me encanta porque yo al principio lo vi y dije bueno, un sello que pone Silvia, muy bonito pero es que no es que ponga aquí Silvia, es que Silvia con el nombre Silvia y me acabo de dar cuenta y la verdad es que me encanta bueno todavía tengo slime en la mano pero vamos a seguir por si veis lo siguiente es esta botellita para llegarme a la clase para beber agua que es como una lata, lo veis, haces así y la abres y mirad, dentro trae bombas de baño que a mi me encantan las bombas de baño mirad, encima esta es buena genial así que este regalo también me encanta después este regalo que tengo de izquierda es súper especial porque es un anuncio de cumpleaños pero no es especial por eso bueno, eso ya me encanta porque a mi me encanta la anuncio especial porque me la mandó famosa así que muchísimas gracias y lo siguiente que tenemos por aquí son estos pantalones súper bonitos después también tenemos esto que me encanta, me encanta, me encanta me encanta porque yo siempre que voy a una tienda y veo cosas que se pueden cambiar siempre las cambio y me encanta y mirad este monedero es rosa y ahora cuando lo cambia es negro y me encantan las cosas que cambian así que lo siguiente es esta rajita de maquillaje que también me encanta y aquí tengo otra mira aquí a ver si no tiro todo porque es que hay un montón de cosas aquí tengo otro de maquillaje también está estas pelpas que siempre las he querido y me he regalado y me he regalado blanca, negra y rosa después sabía que iba a pasar esto después uno de mis cumpleaños entonces lo celebré en Princelandia y en Princelandia me regaló este bolsito con dentro un montón de chiches y también me regaló a ver si está por aquí a ver, a ver aquí está una camiseta una camiseta de Princelandia vale me ha dado por hacer tele lo siento después lo siguiente es este pijama que es un super 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 calentito de Mines es un calentito me encanta vale lo siguiente es esta manta pero no es una manta cualquiera es una manta bata que es super super chela porque es como con un gorro tú te pones el gorro y eres como un asiento panda y aquí tiene para meter las manos super calentito así que esto también me encanta vale voy a ir poniendo cosas en el suelo porque si no la liamos lo siguiente que tenemos por aquí son estos leotardos que me los regalaron para que te haga junto con esto vale lo siguiente que es esto que me encanta que me encanta jaja que es un neceser de pingüino con un lazo que vosotros sabéis que me encantan los lazos y ya que hablamos de lazos también me regalaron dos lazos de jaja este blanca y azul y este rosa con las perlas moradas también me regalaron esta camiseta esta chaqueta que me encanta me encanta siempre he querido hacer una chaqueta así de chula mirad que chula de color rojo me encanta también por aquí tenemos un gorro de lana que ahora me hace falta para el invierno el conjunto del gorro tengo una bufana jaja 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 tenemos esta cámara que esto me lo regaló mis padres me encanta para yo grabar mis vlogs si vosotros veis que me lo hago sola en los vlogs y eso pues es esta cámara después también tenemos esta camiseta de silvia sánchez tenemos esta camiseta de flores jaja también tenemos bueno es que tenemos un montón de cosas a ver estos pantalones negros que me encanta porque no son unos pantalones negros normales es que tiene como líneas aquí aquí y son súper bonitos madre mía vale vale lo siguiente es este jersey de material también súper bonito que ahora te podíamos no te cuento con el invierno encima es súper calentito después tenemos después tenemos esta camiseta tan 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 chula porque mirad las gafas están como por fuera del dibujo de gato así que me encanta me encanta rosa después wow esto a vosotros que yo vosotros sabéis que yo soy súper súper fashion me encanta el rosa vestidos y todo y mirad este es ideal sí esto me encantaba también perfect vale vale lo siguiente como os he dicho me encanta el rosa pues aquí tenemos un zapato rosa como viste está muy rosa pero bueno es que me gustaba tanto que ya lo he usado y mirad es rosa pero no es normal y corriente si le das tiene luz vale lo siguiente es este diario que ya lo tengo utilizado que me encanta me encanta me encanta mirad es que me hacía falta un diario bueno no es que me hiciera falta yo tengo miles de diarios ahí usados por la mitad ahí pero quería otro ahí bonito y aquí está vale vamos a seguir con esto del cuello esto también es súper fashion y me encanta ayyyy mirad que bonito es y bueno hablando de fashion mirad esto pone una S de Silvia aquí y dos pompones negros y rosa que esto pega un montón me acabo de dar cuenta rosa rosa negros lo cambio en negro esto lo voy a colgar en mi mochila del cuello vale lo siguiente ya no se si eh he enseñado una cosa otra pero bueno tenemos esta falda que también está súper chula porque de un lado es de terci pelo y de otro del terci pelo está súper suadito me encanta después tenemos el libro de la diversión de Martina que como veis aquí tengo los billetes del tren cuando fui a Madrid que también la conocí a ella entonces lo fui leyendo allí y usé los billetes del tren como marca páginas después también tenemos aquí diamantitos ahí súper bonitos con un corazón en un gorro ya nos van quedando pocas cosas y tenemos este chambal precioso para llevar a una gimnasia rítmica y estos pantalones de chambal y ya por penúltima cosa creo tenemos este pijama creo que sí sí es un pijama y es de unicornio así que me encantan los unicornios este pijama es ideal para mí hasta tiene este unicornio me encanta y por último este vestido de cuadros que también me encanta me encanta me encanta me encanta porque encima no tengo una amiga mía así que podemos ir por ahí y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha encantado hacerlo y suscríbanos darle like y besitos más